Y Braster, está nevando Eh, digo, sí, sí Navidad, navidad, dulce navidad Lo rey en mal, sacala Bueno, Braster A ver, ¿cómo te explico esto? ¿Cómo te explico esto, Braster? Soy millonario Y yo Tú no, soy yo millonario No vengas aquí, ahora no te arrimes, ¿eh? No te arrimes ahora, ¿eh? ¿Cómo que no me arrimes ahora? Te soporto durante todo este tiempo Ahora te arrimas, ¿eh? Ahora te arrimas, luego te doy sin querer Una colleja, mueres Te he dejado 90.000 dólares Te he dejado 90.000 dólares Lo voy a perder Ahora, ¿qué dices, eh? Te compro a ti, Braster ¿Qué dice? Nada, nada, no digo nada Voy a sacar uno de mis nuevos coches De millonario Voy a sacar uno de mis nuevos coches De millonario La lista de vehículos ha crecido bastante Y voy a coger el Fenir Super A ver cómo va eso, tú ¡Wow! Bueno, cómo va, Braster Móntate Que vas a flipar cómo va Pero eso sí, ponte el cinturón No, no, el cinturón siempre Hostia, cómo sale el cabrón Mira, 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 mira Esto es incontrolable, Braster Este coche es incontrolable Braster, incontrolable Bueno, ¿qué? ¿Vamos a hacer algo chulo hoy o qué? Hombre, ¿qué vamos a hacer algo chulo? Pues mira Tenemos, Braster Acuérdate de mi problema Quitaos, apartar del medio Dejar pasar este hecho De las personalidades Sí Acuérdate de mi problema Tenemos un problema Y es que yo tengo personalidades múltiples Y una de mis personalidades Braster Le gusta quemar a la gente ¿Vale? Sí Entonces tenemos que ir A ver a la mafia ¿Vale? Que he estado hablando con Lobo Para ir a la mafia Voy a pagarme un psicólogo Para que trate mis ansias De matar y quemar gente ¿Vale? Y si me puedes decir Que nos está esperando Y si me puedes decir Dónde está el... El garaje Puti Ah, es malísimo Ah, pues ponme el puti Pero tenemos que ir al puti ¿Esos son tíos de verdad? Trabajando No sé No ¿Tu coche lo tienes ya jodido o qué? Sí Y no sé por qué Porque tampoco he atropellado a nadie Pero bueno Mal marcado el puti, ¿no? Ostras Es que voy mirando el mapa Braster, perdón Vale, ya se me ha jodido el coche Ha durado poco, ¿eh? Genial Te ha durado poquito, sí No, no, pero corre este Tira, este coche, vamos Qué bonito es, ¿eh? Sí, sí, tira, tira Tira que lo flipas Escucha, que es súper bonito este coche, ¿eh? Sí, sí Súper bonito Luego vamos a hacer una carrera, ¿vale? Sí, vamos a hacer una carrera ilegal Luego Sin cinturón De seguridad, Braster Como a nosotros nos gustan las carreras Braster, si no hay riesgo No hay No hay beneficio Y escucha En cualquier momento sales volando Otra cosa Me tengo que poner diferente Ah Con el dinero que he conseguido, chicos Con el dinero que he conseguido Voy a ir a un cirujano Voy a contratar un cirujano Y me voy a cambiar esta cara que tengo ¿Vale? De vendedor asiático Me la voy a cambiar De vendedor asiático La polla Vale Vamos aquí Ah, pero tengo que sacar el dinero Si no, no puedo hacerle donación Ah, bueno, los cajeros de aquí puedo sacar, ¿no? Sí, claro, claro Ahí puedes sacar Vale La verdad es que mola el coche, ¿eh? Está muy bueno Sí Hombre Chuales ¿Qué tal por aquí? ¿Qué tal, compañeros? Buenas ¿Bueno? ¿Habéis visto mi nuevo coche? No, sí, sí Parece que te ha tocado la lotería O es que... No sé Me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado Y la lotería también Y... Felicidades, caballero Bueno Lobo Tengo que hablar contigo Ven aquí A veremos No me violes, ¿eh? Que yo saco los puños Lo intentaré Que ese cuerpo que tienes es difícil Que hoy va relajado Hoy va relajado Porque hoy voy con Norferatu, ¿eh? Mi personalidad Quema hombres No está hoy Bueno, a mí tus personalidades No me importan mucho Así que vamos Vale Pues mira Te voy a explicar Lógicamente que te cae en la puta boca Cállate, braster A ver si te voy a quemar vivo A ver, lobo Como el otro día Como el otro día Como el otro día Una de mis personalidades Quemó a un hombre vivo Que podía ser presuntamente Que ese hombre Podría ser presuntamente inocente Según tú Pues entonces Entiendo He decidido Que como me ha tocado la lotería Quiero hacer una aportación A la mafia Para que tú y yo Estemos en paz Y además Me voy a comprometer A contratar un psicólogo Que trate mis personalidades Y que me ayude A ver lo que está bien De lo que está mal Que me ayude Que me ayude a diferenciar ¿Eso qué es? Un psicólogo Una persona que te ayuda No, no La mafia ¿Qué es eso? Ha nombrado mafia La mafia La mafia, sí La mafia Vale Pues vosotros Organización Si nos organizamos Follamos todos Espera, espera No te vayas Que tengo una cosa Tengo una cosa Tengo una cosa para ti Tengo una cosa Tengo una cosa para ti Lobo Un regalito Les voy a Les voy a donar Braster Voy a retirar Un millón De dólares Como sea un puñetazo Oye Hace frío hoy ¿No? Parece que está nevando Sí Pero bueno No me ha dado tiempo A cambiar Mito de los pezones Ahora mismo Para rayar vidrio Joder Normal Yo los tengo Para exprimir coco Lobo Esta es una aportación De mí Para la organización Para sellar Nuestro pacto De sangre Entiendo Habla Habla mucho Hermano Cállate No interrumpas Esta conversación Háblate más Tío Dios mío Qué inútil ¿Crees que con esta Aportación Podemos Hacer las paces? A ver A mí me parece muy bien El donativo Y todo eso Yo eso te lo acepto Claramente Pero eso te lo tienes Que ganar A mí nadie me compra Vale Pues devuélvemelo El dinero Entonces Te lo devuelvo No, no, no Es una aportación Que quiero hacer yo Desinteresadamente No necesito nada A mí me sobra plata Bueno, bueno He contratado un psicólogo Tengo un contactillo ¿Tienes un contacto Que puede ayudarme Con las personalidades múltiples? Exactamente Esto es interesante Porque esto es tan apoya Ya de él O sea Si lo ayuda Ya, ya, ya Le puede ayudar Y encima ha tratado A gente Parecida A ti Vale Pues si me puedes pasar Su contacto Y me puedes tratar Sería gran ayuda Vaya cara que tiene Fargan He salido de una sesión ¿El qué? Por si quieres Lo tengo afuera El chaval Ah, sí, 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 sí Pues Estaba en su sesión Ah, perfecto Sí, sí Pues si puede ¿Dónde podría tratarme? Pues si quieres Te dejo el local Ya que yo me tengo que ir Ah, pues sí Te lo agradecería un montón Perfecto Que se lo deja a él Bueno Tú mismo Bueno Te lo dejo a ti Que eres mal Confío más en ti Que eres malo La verdad Bueno, si me lo dejas a mí A lo mejor rifamos una moto Uy, la moto Ya me ha encontrado ya Así lo tiene La muhombre Que se me da el control Oye, oye, oye Oye Que he escuchado lo de la moto No me vuelvas a hacer la vaina ¿Tú eres Ramsés? ¿El psicólogo? No, no Yo soy Ramón Caballero Vale Es que la moto está a salvo Pues mira Ramón Es que me ha tocado la lotería Y quería contratar a un psicólogo Para que trate mis personalidades múltiples ¿Ese señor es psicólogo? Pues cuando quiera Sí, caballero Yo tengo el título en Oxford De psicología Yo soy asileal Cuando usted quiera Me valía Me valía con la universidad De su pueblo Pero si es en Oxford Mejor Pues Podemos hacer una sesión Para explicarle mis problemas De ira Claro, perfecto Claro, perfecto Sígueme Sígueme, hermano Compañero Una cosilla Puedo ir con vosotros Intentaré durante la sesión No quemarle vivo Pero no prometo nada Nada, nada, caballero Sobre todo Usted Cálmese Y respire hondo Estoy súper calmado ¡Estoy calmado! Vale Vamos a hacer una sesión, chicos Porque necesito saber Lo que está bien De lo que está mal Calla, calla, rata Me voy a tumbar aquí Estoy un poco torcido en el sofá Pero bueno Me siento cómodo Bueno Me voy a fumar un cigarrito Vale Espero que no os moleste Fume 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 Bueno, pues caballero ¿Está cómodo así? Bueno No mucho Pero bueno Es que no Si quiere puede acomodarse mejor Sí Me voy a acomodar mejor Me voy a acomodar mejor Que no me encuentro cómodo así Creo que es Sí, porque luego la lumbar Duele bastante Y eso es estrés acumulado Sí Me voy a tumbar, ¿eh? Que me cuesta tumbarme Vale, vale Vale, sin problema ¿Dónde está el...? Bueno Vamos a ver ¿Está mejor? Mucho mejor Vale, pues Cuénteme Pues mira A ver, le explico Yo tengo un problema De personalidad múltiple Disociativa Este nocleido Mastoideo Eso afecta A que tengo diferentes Personalizades Personalizades Personalidades Y entonces Van apareciendo Sin que yo pueda controlarlas De acuerdo ¿Y qué personalidades Estamos hablando? Bueno Tengo muchas Pero la que más me preocupa Es la de Satanás Rey del infierno Rey del infierno Es una personalidad Que no sabe bien No sabe distinguir Lo que está bien De lo que está mal Y esa personalidad Esa personalidad sale Esa personalidad sale Cuando creo que mi hermano Está en peligro Hay veces que incluso Cuando se tira un pedete También sale El problema El problema es que cuando El problema es que Cuando éramos pequeños Porque noto el olor Y el cambio de actitud De mi hermano Creo que el problema Viene de cuando éramos pequeños Cuando éramos pequeños Y vivíamos Pues vivíamos ahí En una Vivíamos en una chabolilla Y vi Presencié como Mi padre Metida un dedo en el culo A mi hermano Ya estamos Ya estamos Y él gritaba No No me meta el dedo en el culo Papá 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 Y entonces Ya estamos liados Y entonces A raíz de eso Como que creé una personalidad Super defensiva Para defender a mi hermano Vale ¿Y en qué consistía Esa personalidad? Pues esa personalidad Yo la llamo Satanás Rey del infierno Y lo que pasa Es que esa personalidad No sabe Lo que está bien De lo que está mal Por ejemplo Quemar gente ¿Está bien o está mal? No se sabe Madre mía Obviamente Eso es horrible Caballero Eso no ayuda Aquí Por favor Vale A mi me parece bien Dice uno A mi me parece bien ¿Desde qué año? O sea ¿Desde qué edad? Más o menos Empecé a quemar gente A los 10 años Más o menos Primero empecé a quemar Gatos Y cuando veía Como los gatos Corrían en llamas Pues Dije Ah Seguro que con las personas Mola más Y empecé a quemar personas Vale Entonces Por lo que me ha estado Usted explicando Es por un trauma Que surgió de pequeño Cuando a su hermano Le estaban metiendo Un dedo por el culo Cuando él no No quería Le empezaron metiendo Un dedo Pero luego le metían El puño Y ya cuando le metían El puño Gritaba más Y yo me sentía Como impotente Por no poder hacer nada Porque era muy pequeño Y a su padre Le hizo algo Eso es verdad Te hicieron eso Si por eso Mi hermano Tiene que ponerse Tiene que comer Los garbanzos Con hilo Para que no se le caiga Un poco de culo Y ¿Le pasó algo A su padre? ¿Mi padre? Pues nada Al final de que me vivo Pero cuando crecí Un poco Entonces ahora Cuando veo cualquier problema Todo lo soluciono Quemando Quemando O matando Vale Pues esa Mala consciencia Que tiene usted En su interior Debe ser eliminada Cuanto antes Obviamente Cada segundo Que pase usted Aquí en la ciudad Con esa Mala consciencia Puede hacer el mal En cualquier momento Así que Vamos a realizar Una terapia ¿Vale? Vamos a Meditar Vamos a guiarle Hasta el camino De la bondad Sí, por favor Por favor Yo quiero salir de esto La terapia La terapia que usted Quiere usar No será la que me enseñaste Es la de Intentar quemar a la persona Que más quiere Terapia Yo todo lo que sea quemar Me parece bien He salido corriendo Es la terapia Esa de quemar A la persona Que más quiere En el mundo Sí La típica Terapia de choque No, no, no Nosotros guiamos Hasta el camino De la felicidad Al paciente Yo quemaría El vanilla Pero No cometemos No cometemos Yo, yo, yo Le puedo partir la cara A mí me da igual No, no Es que me ha salido La personalidad Es que me están tratando Me están tratando Me cago en la hostia Yo creo que Nos tendrían que dejar Para guiar la meditación Hasta el camino De la felicidad Muchas gracias Vale, pues Caballero Cierre los ojos Y respire hondo Y aire durante Cuatro segundos Cuántelo dos Y expire Repito así Durante diez veces Por favor Voy a hiperventilar, eh No, pero Con calma Deja de soplar De tanto el micro Coño Dios Que tengo que hacer La terapia, tío Que si no Me está dejando sordo Coño Facilitarla Braster, ¿puedes llamar a mi novia? A Galia, por favor La necesito Creo que no está Muy mal, eh La voy a quitar el coche Ah, sí, sí está Vale, caballero Ahora Imagínese usted Estar en un prado Un prado verde ¿Y lo quemo? ¿Quemo el prado o no? No, 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 caballero Vale, vale, vale Está usted en el prado verde Mirando a la fauna Y a la flora Hace un día estupendo Sobre todo Está soleado No hay ni una nube Con lo cual Es el día perfecto Para hacer actividades Fuera de casa De repente Pero si está nevando Aparece su hermano Detrás de un arbusto Y le quemo No, caballero No, caballero No, no, no Respire hondo Vamos a Continuar con la respiración Controlada Vale, perfecto Lo dicho Está usted con su hermano Su hermano Su hermano No me acuerdo Como se llama ¿Me podría decir el nombre? Por favor Donete Donete Está usted con su hermano Donete Caminando por el prado Y de repente Ven un Un cervatillo Correr ¿Está corriendo en llamas O corre normal? No, corre normal Ahí los animales Son libres Y no deben ser Maltratados Vale Está corriendo Tranquilito Y vosotros decís Mira que libre Es ese Ese cervatillo Que corre por el monte ¡Ay, que libre! Eso es como te tienes que sentir Tú Tienes que Decirte a ti mismo Que quieres echar a Satanás Le quiero echar Satanás Sal Pero fuerte Y repitiéndolo Sal Satanás De mi cuerpo Sal de mi cuerpo Satanás Sal de mi cuerpo Caballero 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 Uy ¿Qué ha pasado? Vale Satanás Se está manifestando Tumbase Se está manifestando Me tumbo Me tumbo Voy a Voy a echarle de este cuerpo Échale por favor Cura Nada No Psicólogo 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 Por favor Vamos a ver Satanás ¿Me estás escuchando? Te estoy escuchando Sal de este cuerpo No te quiere en su interior Ve a hacer el mal A otra parte Mira lo que hace La guarda de tu hija En estas circunstancias Si me está escuchando Caballero Tiene que Obviar lo que diga ¿Vale? Al igual que Donete Si me está escuchando Cualquier acción Que haga Esta personalidad Tiene que obviarla Usted sabe que no es Realmente su hermano Así que Tiene que obviarla Y sobre todo Dejarle claro Que no es Satanás Que es su hermano Y que vuelva ¿De acuerdo? Hermano te quiero No le quieres No quieres a tu hermano Si te quiero hermano No No Me escuchas Satanás Satanás Sal de este cuerpo Maldito No quiero salir Este cuerpo es mío Hermano Ayúdame Ayúdame psicólogo Cállate Zorra Salga de este cuerpo Ve a hacer el mal A otra parte Se está saliendo Creo que sale Me amé en la cara Me gusta que me meen Encima Me amé No No me mees No, no Caballero Caballero Tranquilo ¿Me está escuchando? Sí Sí Le estoy escuchando Calle cerra Intente Concentrarse Por favor Respire Profundamente Ah Diez mil guaraní Vamos a Vamos a relajarle Vale, creo que está saliendo Caballero Ah Ah Cabrones Cabrones Sal de este cuerpo Maldito Yo te invojo Sal de aquí Me voy Me voy Cabrones Asquerosos Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Fuera Uf ¿Qué ha pasado? Nada caballero Madre mía No recuerdo nada ¿He vomitado verde? Te he dicho que iba a flipar Sí, sí Madre mía ¿Cómo se ve aquí el suelo de verde? Uf Madre mía Me he cagado en los pantalones Es que tengo mucha paciencia Normal Creo que acabamos de expulsar a A Satanás ¿Eh caballero? Creo que ha salido todo como esperábamos ¿Lo habéis conseguido? Madre mía Madre mía ¡Alabado sea el señor! Nada, nada caballero Ha sido un placer ¿Usted qué tal está? Uf Me siento como si me hubieran agarrado los testículos Y me lo hubieran estirado Un par de puñetazos en la nuca Y arreglado Yo creo que esto Pero me siento mucho mejor, eh Hermano, te quiero, tío Gracias a ti he podido salir Yo también te quiero Pero cuanto más lejos mejor Qué bonito Qué cosa más bonita Caballero piense que Piense que su apoyo A que su hermano es vital En estos días ¿Sabes? Van a ser tu apoyo vital, tío Le regaré un coche de 500 millones Límpiame el este Porque a ver si se ha puesto Sí, limpia el sofá Porque me he cago encima Y he vomitado Nada, nada caballero Hostia Sí, sí, vuelve un poco mal Sí, vuelve un poco mal Tú hay que cambiarlo, Lobo Hay que cambiarlo Este sofá yo le quemaría Ese sofá se le da otra mierda, eh No, hermano, no No, no, quemar, no Quemar, no No, quemar nada Nada de quemar Madre mía, qué mal huele Madre mía, qué asco, tío Uf, pero usted seguro que está bien ¿No, caballero? Sí, creo que Creo que sí Creo que sí Creo que Creo que Lo has expulsado Uf, muchas gracias, eh Yo creo que es hora De cambiarte de ropa Porque parece Que te has cagado encima ¿Eh, hermano? Sí, sí Me he cagado Y encima tenía Estaba suelto Nada, nada Caballero Y usted Del pelo morado Su hermano Donete Por favor A la mínima que vea Que empieza a reaccionar agresivo Puede contactarnos Si que ahora le doy mi número de teléfono Para A la primera Que note que está agresivo Llamarme Y ir lo más rápido posible ¿Vale? Sí, sí Por si los demonios vuelven Pásemelo Que me apunto Voy Este hombre Este hombre es lo mejor Que nos ha pasado, eh Eso es mejor Nos trata todo Hombre, ya te lo he dicho De Oxford De Oxford No de mi pueblo Es de Oxford Es de Oxford Apunta 609 Guión 3542 Joder 3542 Ha dicho Ha dicho 609 3542 ¿No? Correcto Psicólogo Psicólogo experto En posesiones Llámale Perfecto Perfecto Pues ya Ya le tengo apuntado Psicólogo Estorcepta Perfecto Es usted Es usted el puto amo Lo que yo no he conseguido En años Lo ha conseguido usted Es el mejor En 5 minutos ¿Cuánto le debo? Que se lo paga mi hermano Nada, nada Caballero Oye, pues muchas gracias Espero no No volver a necesitarle La verdad Y ya sabe De todas formas A la mínima Que usted se nota agresivo Díganle a su hermano Llame rápido A Al psicólogo Y yo me plantaré Donde estéis En nada En 3 minutos Vale Perfecto Perfecto Muchas gracias Bueno pues ¿Tenéis alguna que otra Cosilla que tratar? Nada Nada caballero De momento no Pero no te alejes Lo ha conocido Vale, vale Perfecto Bueno pues Ha sido un placer Caballeros Igualmente De verdad Igualmente Choque, choque Esos 5 Equipo Diablo Diablo no Vamos, vamos Vamos Compañero Que lo ha hecho Vamos, vamos Vamos Bueno señores Bueno señores Nos vamos Muchas gracias Voy a cambiar Que tengo toda la plasta Aquí Todo la plasta Tengo toda la plasta Y el pantalón Que asco das Parezco Parezco un bebé De un año Braster ¿Tienes polvo de talco Para echarme luego Cuando me limpie? Se me irrita el culo Se me irrita el culo Si no me he hecho Está el joker aquí Vale vámonos Oye y mi novia No ha estado En la sesión Guardes eso Ah vale vale Ya he visto que se la ha guardado Claro claro Que la policía Está últimamente Muy Muy irascible Ya ya es que mira Mira la derecha Ahí Uy perdón Ahí hay un coche Ahí pensaba Que era algo Que nos estaba espiando O algo Uy señora Señora o señor Es muhombre Mujombre Mujombre Vale vale Es que lleva ahí Unos ojos Muy bonitos Vamos a buscar a mi novia Que se me ha perdido Bueno caballero Nos vamos Pórtese bien Vale perfecto 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 Nos vemos Nos vemos Guapa Uy me ha llamado guapa Es que brigón Es que brigón Seguro que se lo dice a todas Vale vamos a cambiarnos de ropa O que Si pero quiero que venga mi novia Pero si no tienes coche de cuatro personas Te tendrás que comprar uno O vamos al garaje central Y coge el Es por aquí no Si si por ahí Sabes donde esta ella Le he llamado Dice que esta por ahí Esta comprando su ropa Y Que ahora nos vemos Vale Yo no se si puedo reparar el vehículo Si Hay 800 Pagos Vale Perfecto Vaya cochecitos guapos Que tenemos Brastery Que cochecito te has pillado Tu con mi dinero No lo has visto No lo has visto No A ver Sácalo Mira Pues la verdad es que Me he quitado un peso encima Y un demonio Hemos hecho Un demonio Increible Fargan Dos en uno No se como eres tan tonto Lo he pasado fatal Sube sube Que guapo No Si Mira Vamos a comprar ropa Mira Te dejo que lo lleves Cuando frene Si Mira Dale 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 Para un momento No le de a nada Dale a la M Si Dale Dale Lo veo Si Que hago Le das a la M Le das A Puertas Y le das A abrir Todo Varias veces Madre mía Me ha recondicionado Te airea Parece que vamos a volar Despegue En Tres Dos Uno Joder Joder Macho Como me gusta Ese coche Macho Te encanta Eh Joder Macho Es que le haría una canción Y todo M Hasta canta Mis ganas de quemar gente Aumentan Joder Espera Cinco segundos Y te canto Macho Venga Venga Afina Afina La voz Fargan Mira a ver si puede mirar el motor Usted Calle que va a cantar Miro el motor Yo solo un poco Me quedo to loco Estamos aquí coño La tengo yo como roco Pero que es un poco Porque hace demasiado calor Esta mierda será así coño Hay ordenador Deja de hacer bisbots Todos encerrados En esta habitación Yo no Deja de hacer bisbots Tú Que eres malísimo No 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 Bravo 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 Madre mía Como estamos callejeros Aquí esta noche Si joder Si joder Tiene un poco la voz roca Oh yeah joder Ya hago los coros Todos conmigo Parece una cabra Tío Eh 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 Esta ciudad asito loca Te quedas, me quedo sin aire Si, no estamos calvosco al traile Así que pégate ya un baile Pégate ya un baile Pégate ya un baile, un baile Si coño Así me gusta macho tío coño Oye, pues muy guay eh, la batalla de gallos Joder, que batalla, que batalla Esto no ha sido batalla, esto ha sido Una muestra de mi alma macho Joder, batalla de gallos macho Nos han mostrado tu alma, muy bien Increible, me ha gustado mucho Eh, por supuesto macho, es que joder Que le pasa a esta ciudad macho Que esta un poco desolada Últimamente macho eh Es que dentro de poco vamos a mudarnos todos Joder, me gusta, me gusta eso macho Claro, entonces como dentro de poco Como dentro de poco nos vamos a A mudar todos a otra ciudad más grande Entonces ya Queda poca gente aquí Claro, eso me gusta mucho macho eh Porque... Tengo mafia en otra ciudad macho Tengo mafia en otra ciudad macho Y es que aquí vengo para relajarme Porque todo el mundo quiere mi cabeza macho Es que es muy bonita su cabeza Es que es muy bonita su cabeza Joder, claro que si Ademas de verdad macho Tu sabes, es que joder Mira que... mira que cejas macho A ver que cejas Se revite mas que la ostia Ostras Con una linea Perdón, perdón, perdón Ha sido... Ha sido la impresión, la impresión La linea Claro macho, es normal Es mas feo tu que pegar a un padre ¿Verdad este? Mira porfavor Que me ha asustado tu cuando... Cuando le miras en primera persona ahora Por su puta madre Madre mía que... que... que cejas eh Joder Es que ya te he dicho yo macho A ver, yo vengo de una parte... Tu sabes de... Pareces un cromañón eh Hay cejas macho Claro tío Es que yo... a ver... Tu sabes que... No hay varias especies de humanos ni mierdas macho Hay muchas especies de humanos, muchas mezclas Y joder, ahí no se perdió nada No venimos de los monos macho Esto... es todo mentira Es verdad, venimos de nuestro señor Jesucristo Claro Jesucristo es amador Igual... vete todos a ver si... Jesucristo le llamo yo Joder Pero yo soy judio macho Yo ese no le conozco Yo estoy jodio Yo Yo estoy jodio macho y por qué Cuéntame Nada, me acaban de hacer un exorcismo Me han sacado un demonio que tenía dentro Y... la cosa ha salido bien gracias a Dios Joder Hostia casi me... casi me han la cabeza a la valla Ese... ese maestro Joder ¡Ostras! Se me ha jodido el coche, tío ¿Estás bien? Joder Se me ha jodido el coche, tío Se me ha desmayado una ¡Ostras! ¿Qué? Joder, macho ¿Estás bien? Joder ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás bien Mi novia que se me... ¿Qué mierda es esto? ¡Ay! Yo no la veo, pero si está aquí Joder Madre mía, eh Te has callado... No sabes usar los tacones, eh Joder Pero... 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 Fargan Fargan Dime Me gusta macho... ¿Qué galia es esa? ¡Ah! ¡Que galia es la otra! Perdón, perdón, me he confundido Joder Hermano Ya me estás confundiendo No, no, no ¿Quieres casarte? ¿Quieres casarte si no reconoces a tu novia? Que a ver, es que va a llevar las dos el pelo verde Se me ha liado, se me ha liado, se me ha liado Que lleváis las dos el pelo verde O sea, que entonces... Eres tú la que se puso el pelo del mismo color que el mío Que luego me andaban a mí acusándome Uy, 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 uy Pelea, pelea, pelea A ver, a ver, caballeros Me acabo de enterar de tu existencia ¿Qué estás diciendo? Uy, 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 uy Pelea, pelea Madre mía Bueno, bueno Se acabo de enterar de mi existencia Chicas, no os peleéis por mí, no os peleéis por mí No, yo no os peleéis por nadie Pero a mí me han acusado A mí me han... A mí me han insultado ¡Separaros! 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 Porque llevaba... Porque al llevarme un pelo Llevo... Señorita, hazme caso que me decido Porque llevo... Llevo muy poquito en la ciudad No, ya la veo Llevo aquí dos meses con el mismo pelo Y me han acusado de andar secuestrando gente Y cosas así Uy, 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 uy Qué mal, qué mal está eso Si Galea no hace nada... No hace nada malo Joder, esta chica es rapera Esta chica parece abogada, macho No tiene nada... Casi la lío Braster, eh Casi me confundo de chica, eh Casi, casi la lías ¡Uf! Qué sudores Braster Empezas a sudar cuando he visto a Galea Calla, 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 tonto Disculpen ¡Otra! Bueno, se están juntando todas las chicas ahí Ya no sé quién es Galea de las tres Dices de Whitey, macho Eso yo no lo conozco nada, eh Joder, macho El otro es tu... Pero que te vas a morir de frío, macho, eh No, es que tú... No, es que va Qué va, dice, macho ¿Tú eres madre patria rusa o cómo es la cosa, macho? Hola, cariño ¿Cómo está el asunto? Mucho vodka, ¿no? Yo me pensaba que era prima tuya o algo A ver, eh, te quiero pedir disculpas, cariño Que me ha confundido el pelo verde de esa otra chica Eh, ¿me escuchas? ¿Me escucha, mía? Bueno, ahora es que voy a ir a cambiármelo Para que no me confundas más Ah, joder, macho Venga, ¿quieres que vayamos a cambiarlo? Sí, de eso yo tengo que ir... No me voy a hacer... Mira Señorita Ya me voy a hacer por ti un cambio de cara Voy a ser mucho más guapo ahora Vale, pero a mí no me gusta el portofísico Si no, no estaría contigo, hazme caso Oh, ¿te gusta por mi interior? Algo así Hostia, pues estamos jodidos Te quieres por el dinero ¿Me quieres por el dinero? ¡No! ¿Pero cómo eres tal liante? Ven aquí Pero que no estás destruido, tú ¡Qué liante eres, hermano! ¿Quieres destruir una relación de años? Sí Bueno, de años no, pero de... Que nos queremos ¡Guarra! ¡Hola! ¡Guarra! 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 Una chica con tu mismo pelo Pues digo, pues será ella A ver, a ver, cielo mío Mi amor de mi vida ¿No te fijas en la voz? Que no me ha hablado, que no me ha hablado Que solo la he visto corriendo Y la iban mal los tacones o algo Porque se iba cayendo cada dos por tres Y ya está Pero vamos a ver ¿Tú cuándo vas a ver a Galia con tacones? No, yo sé que Galia es una chica deportista Es... 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 Bueno, eh... Lo dicho ¿Queréis que nos hagamos un cambio de look? Sí, 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 sí Vale Venga, vamos en mi coche que te cuatro Venga, vamos en tu coche ¡Súmanse! Ostras, que liada, braster ¿Qué? Ya, ya Pasa por el banco que no tengo pasta Tranquilo, yo tengo toda la pasta del mundo Cinturón, hermano, cinturón A mi mujer no la va a faltar de nada nunca Pero, a ver, a ver, espera, espera, espera Como no... Como no te va a faltar de nada Y... Y va a ser tú el que pague Hostia, minguito, mi amigo Minguito, minguito Que me tienes que dar el número del... del... Atropellale, que no para ¡Minguito! 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 Hola, minguito ¿Qué te pasa en la voz? Ha quedado... Ha sacado afónico Hola, estoy aquí, estoy aquí Pensábamos que habías perdido la voz A ver... Vamos a aparcar el coche Que si no... Y es que a veces se me olvida Bueno, minguito, no te vas a creer Lo que ha pasado hoy ¿Qué ha pasado? Que te has pintado a los ojos No, no... Resulta que mi personalidad... Vamos a quitarnos... Vamos a quitarnos... Que viene, que viene, que viene Que viene... Que nos atropellan los coches ¡Estáte quieto, eh! ¡Estáte quieto, eh! Ostras... Ostras, la que me ha dado ¡Eh! ¿Qué haces? ¡No me pegues! Oh... ¿Cómo me pones, Galia? En fin... A ver, minguito Dime, ¿qué te ha pasado? Pues resulta que... Eh... Menos mal que la... Que... Eh... Bueno, los amigos del Vanilla Tenían un psicólogo Y resulta que tenía un demonio dentro Por eso... Eh... Mi personalidad agresiva De matar gente, quemar personas Y todo eso Ostras... Galia, atenta a esto, eh ¿Has vuelto buena persona? Sí, sí... Me he vuelto buena persona Pero es que temo de que pueda salir En cualquier momento El demonio que llevo dentro Pero lo han retenido Lo han hecho una cárcel corpórea Vale, vale Pues que los detengan igual, eh Que los detengan todavía No, ahora de momento No me han entrado ganas de quemar a nadie ¿Y tus pantalones? Durante 15 minutos No he tenido ganas de quemar nada ¿Y tus pantalones? ¿Dónde están? Aquí puestos Aquí puestos ¿Por qué? No me veo... Pero que le han pasado Se han rayado Sí, se me ha desteñido Oye, minguito Tú me podrías... Me podrías pasar... Tú que conoces a mucha gente En... Perdón Tú te... Tú te operaste y te cambiaste el pene, ¿no? No, no Eso fue tu hermano Ah, es verdad, es verdad No, pero tú te habías puesto uno... ¿Tú no te habías puesto uno de negro? Ah, sí, sí Es verdad, es verdad A mí... Es que no sé si lo sabes No sé si te lo conté Me cortaron el pito Porque... Porque tenía forma de gancho ¿Sabes? Eso, 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 eso Me cortaron... Me cortaron el pito Y... Entonces me dieron... Me dieron... En la mod game me dijeron Mira, ¿qué pito quieres? Este negro de 40 centímetros Y dije... Sí, 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 ese Vale, pues entonces ¿Me podrías pasar con el cirujano que te lo hizo? Que quiere operarme la cara Ahora que tengo dinero Que me ha tocado a los... ¡Me ha tocado un cupón, Minguito! De los tuyos Pues... Pues creo que no... Que no sé si está Creo que se ha ido a México A operar de... Una... El... El doctor barra register Ah, el doctor barra... Será el barra register El doctor, ¿no? Eh... Sí, creo que sí O... Eh... Había otro doctor Que se llamaba... No sé qué Ya, pero el barra no sé qué Creo que ese no me va a valer Me voy a quedar con el barra register Vale, vale Con el... Con el... Con el doctor barra register No pierdes dinero ni nada, ¿no? No, 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 no Fargan, estoy empezando a verlo todo bien Es brillante Eh... Creo que estoy viendo la luz Sí Creo que estoy... Viendo más brillo que la hostia Veo... Veo la luz al final del túnel Estoy muriendo ¿Qué está pasando? No, no, no... Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Estamos muriendo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Dios, tío, que no veo nada ¡El apocalipsis va a llegar! Esto es el cambio climático, tío Esto del cambio climático está fatal, eh A ver si cambian las emisiones estas de los coches ya Y son todos los coches eléctricos Las emisiones... caro La 91.3, la 101.0 Cero Lo veo una mierda, braster Todo de golpe A ver Es que estoy aquí Ah, vale, vale Digo yo No sé, si ir hacia la luz o no Ahora mismo, estoy en tu dictativo Ve, ve, ve hacia la luz Ya verás que opción Ve hacia mi, cariño ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cabiño! ¡Cómo te voy a poner, Galia, hija! Madre mía Yo quiero ver, ¿lo puedo grabar? Sí, tú puedes grabar No, 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 no Madre mía Sí, 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 sí ¡Pukake! Bueno, pues voy a... Vamos a cambiarnos de ropa Y me voy a hacer la rinoplastia esa La rinoplastia Sí Es que tiene ragos chinos Claro, es que tengo ragos de vendedor asiático Tiene ragos de hombre de las nieves, tú ¿Qué cojones? Por cierto, una pregunta Seguro que te quieres cambiar de... Porque vaya paquete tienes, te estoy viendo No, el paquete no le toco El paquete no, el paquete no, solo la cara A ti te llaman todos, ¿verdad? Exacto Así me llaman Pedazo de martillo Gracias, amiguito El tuyo tampoco está mal, ¿eh? Bueno... Te voy a mejorar Tienes una buena morcilla de Burgos, tú también ¿Y a quieres ver? Sí, sí, llámela Mira, mira, mira Me voy a poner aquí que no quiero que mi novia lo vea Solo puede ver mi pene Galia, no mires, Galia, no mires Tranqui Sí, sí, mira si quieres Mira si quieres A ver, miguito Mira, mira, mira Mira, mira, ¿ves? Ostras Vámonos ya, tonto Qué pedazo de pene Ostia Qué ojasos Miquito, ¿es tu hermano? No Eh, perdonadlo Es mi primo Es gilipollas Por favor, perdonadlo Vámonos ya, ando Se acaba el fin del mundo ¡Corre! ¡Se acaba! Perdonen, de verdad, señora Entonces ya no es el fin del mundo, ¿no? Dile a ese tío Que el fin del mundo se va a acabar, eh Pero de opción que me van a meter Ya, es un poco tonto Perdón, señores Vámonos ya Vámonos 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 Que llegue el apocalipsisombi Si se vuelve a acercar, por favor, matarlo No pasa Yo, 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 tonto Yo estoy preparado Creo que noto, noto que el demonio está apareciendo, eh ¡Hostia! ¡Hostia! Venga, ya está Vámonos, anda Deja de hacer tonto Vámonos ya Pues me voy Eh, cuidado con mi novia Pues me voy ¿Quién? ¿Cómo? Que, que cuidado con mi novia, que te puede levantar la boca ¿Y cuál es tu novia? Eso digo yo Ella No, eh ¿Ella? Esa es mi novia Ah Eso, eso, es tu novia A ver Ponganse el de acuerdo Ponganse el de acuerdo Sí, sí Es tu novia Él, él, él la lleva tomando ¿Quieres ver a mi novia? Pero es que pensé que era la mía No ¿Tú quieres ver a mi novia? ¿Qué? Me están entrando ganas de quemar gente Ah, no Que acabo de hacer terapia Que acabo de hacer terapia y me estáis dando ganas ya de quemar personas No, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Quieres ver a mi novia? Voy a respirar, voy a respirar Voy a respirar, voy a respirar Voy a respirar A ver, vete o te pego, o te arraigo el bravo o te pego con él, eh Yo tengo una parecida, eh Pero está pincadita Mira, escúchame Mira, escúchame Él hace la técnica guardiola ¿Sabes cuál es? Voy a ir a por un bidón de gasolina ya porque No, no se muere la técnica Me estoy enervando Tranquilo La técnica guardiola consiste en que él tiene la presión de ella en todo el día pero luego otro se la tinca Igual y con esos ojos estás que arde, eh No lo veo Yo no digo No Yo sé que... Oye, una cosa ¿Te vas a casar con ella? Probable... ¿Tienes otras personalidades? No Creo que no, hermano, creo que te estás confundiendo Creo que te estás confundiendo Sería alguna de mis personalidades, no quiero recordar esa antigua vida No, no, yo creo que no, eh Ahora sigo el sendero de la paz y del amor Yo me acuerdo Aunque quiero quemar al de gafas, ese de ahí me le quemaría ahora mismo Sí, sí, yo quiero pegarle una hostia ¿Y? ¿Y por qué a mí? Escúchame Porque estás aquí A ver, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo me doy la vuelta Yo me doy la vuelta Yo me doy la vuelta A ver, el psicólogo me ha dicho Que tengo que calmarme Y que no puedo ir por ahí quemando a la gente Pero a lo mejor si lo pidiera con permiso ¿Usted sería tan amable de que le quemara vivo? Claro ¡Uff! Venga Ya está, estamos de testigos, qué malos Es que es usted muy quemable Es que es usted muy quemable Que vamos al monte Pues nada, vamos al monte Que te voy a quemar vivo Que te voy a quemar vivo Que te voy a quemar vivo No, no, yo me voy mejor ¿Seguro? Ven aquí Ven aquí Sí, sí, seguro Que luego te queda morenita, ¿eh? Mira, si queréis quemar algo Si queréis quemar algo Pues puedes quemar zombies Que vienen los zombies Quédate con los zombies Quédate con los zombies Qué pesado con los zombies No me creen Qué pesado con los zombies Un muerto ¿Qué pesado con los zombies? Súbete, sube y anda Fargan Bueno, ya te queme otro día, ¿vale? Si otro día te veo, ya te quemo Nos vemos Nos vemos Nos vemos Quémate la cara ¿Qué? Chicos Mira lo que me ha hecho Uy, lo que me ha hecho El demonio Uy, perdona, perdona, perdona Cuidado Perdona, que se va El músculo, el músculo Uy, uy, uy ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? El músculo ¿Qué ha pasado? Me ha atacado Me ha atacado Me ha atacado Estate quieto, estate quieto Estate quieto, gilipollas Te prometo Te prometo que ha sido el músculo Ha sido el músculo Sin querer Que me ha dicho Me ha dicho que me queme la cara ¿Cómo que te queme la cara? Ostras, ¿qué es esto? A ver Es... es... ¡Hostia! ¡Dios, Paco! Yo quiero Yo quiero Parque de... Parque acuático Parque acuático Uy Se ha acabado Se ha acabado Hostia La poli, la poli, la poli, la poli La poli, la poli Disimular, disimular Subí, subí del coche Subí del coche Disimular Disimular, disimular Que viene la pasma Viene la pasma Disimulo, disimulo No viene, no viene, no viene Oye, vamos al coche Vamos a escupir del coche Vamos, vamos, vamos Venga Vamos, vamos Cochito, ¿qué haces aquí? Vamos, vamos a escupir a la poli Vamos a escupir... Uy, casi me confundo otra vez Me estáis liando, eh Me estáis liando Me liáis, me liáis con los pelos Me vas a cambiar Que es el puto pelo de una vez Creo que Minguito le ha escupido en la calva Le ha escupido en la calva al poli Si, si, si Le persigue, le persigue Le persigue, le persigue Me quiere violar Me quiere violar Me quiere violar Agente, agente, párese por favor No viole No viole Que, que le va, que le va, que le va Madre mía Agente No lo viole, no lo viole No lo viole Le pilla, le pilla No lo viole No lo viole No lo viole No lo viole Madre mía Se ha tropezado el policía Se que últimamente las pruebas de policía, de verdad Las físicas Ángel Tanto tiempo, hombre Te he venido para el final del mundo, hijo Para que a mi, que vosotros te os contáis Que hace mucho tiempo que nos vemos Bueno, bueno, Ángel, Ángel Te has cambiado las cuerdas vocales, o que? Ya está, ya está Que estás en un anfiteatro, grabando, Ángel Te estás todo loco Ay, valga mi, pero que anfiteatro, ni que anfiteatro, si yo no sé de eso Ahora sí, ahora, ahora Ay, valga mi, que tenía un poquito cogida la garganta Ahora los gitanos no podemos, no? Chicos, chicos Dime Yo propongo seguir con nuestra misión principal Que era cambiar nuestra ropa de una vez Tienes razón, porque esta ropa, la verdad Es que se nos lia, se nos lia Es que hacía mucho tiempo que no veíamos a Ángel ¿Qué te ha pasado, Ángel? ¿Qué te ha pasado, Ángel? ¿Qué te ha pasado, Ángel? Ay, valga mi, pues a mi no me pasa nada ¿Este quién es? ¿Este quién es? Sí, sí ¿Este quién es, valga mi? Se van a pegar, Brasil Joder Uy, se van a pegar por mi Se van a pegar por mi Se van a pegar por mi Rueda, coño, ya, eh Qué pesado Yo he estado debajo de una pipa, tú Con una pipa en la mano ¿Te has amenazao? No, no, no ¿Os habéis hecho amigas? No, quiere hablar conmigo Pero no nos deja la policía Pare su vehículo a la derecha El CER y último aviso Cuidado, cuidado Fuera, fuera, fuera de ahí Fuera, fuera, persecución Braster, yo a la otra A la otra del pelo verde La veo como tu pareja, eh No quiero decir nada Pero puede ser boda múltiple No quiero decir nada Para lo que nos queda aquí Fargan Ya, pero, pero bueno Ya no te quiero decir nada Pero te imaginas lo que sería Una boda conjunta De los dos hermanos Braster Y luego intercambiárnoslas En la noche de boda Pero pelea de espadas no, eh Seguro que en la noche de boda Terminas tú conmigo Y ellas dos juntas Seguro Qué asco, pues no, Braster Era te estaba poniendo a prueba Asqueroso Y el ángel que, está onipresente El ángel no sabe ni dónde está, tío Está flipando Ángel, está o no? Ay, por lo que me dime Ay, mira que viene minguito Adiós Pero bueno Ha matado a ángel 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 el minguito Yo aquí me odio, eh Entre minguito y ángel Creo que son enemigos Archi enemigos Ahora Ay, que ha pasado Se nos ha muerto el ángel Le ha atropellado el minguito Que está loco Corre, cogele la navaja Toma Robarle la cartera Robarle la cartera a ángel Que luego no se muerde de nada Tu, tu, tu ¿La policía es que está loca también o qué? ¿Qué cojones pasa? ¿Por qué hay persecuciones? En tres policías detrás de uno Un momento Un momento, Fargan Me está llamando ¿Pero van todas a por minguito? Sí Le han pillado Le han pillado creo, eh Agente está ahí dentro Está dentro del parking Agente Ya, ya se encargan mis compañeros Dentro del parking Vamos a ver qué ha pasado aquí Guau, pues ha atropellado Ha venido un loco Ha venido un loco con un coche Y ha atropellado a nuestro amigo ángel Agente, ¿qué cojones está pasando? Estáis locos Estáis destrozando todo el barrio Y el loco no será el que se está escapando Sí, sí, ese es el loco Él está loquísimo Yo no le conozco de nada Pero vamos Por lo que he oído ¿Pero quién es más loco? ¿El loco que sigue al loco o el loco? O el loco que siga al loco que está siguiendo a un loco a la vez Pues claramente el que está más loco es el loco que produce locuras haciendo que vayan detrás de él No, no, no Vayan Estáis locos todos Vaya, vaya, vaya A ver A ver si llega al MS Y el MS que no... El MS que no viene Se ha llevado... Se ha llevado... Alguien ha pillado a Ángel otra vez Sí... Alguien le ha arrastrado a Ángel Que era... Oh, ha perdido el brazo El brazo de dar navajazos El servicio... Nosotros no podemos, ¿sabes? Señor de la cara fea Es que... Pero si es que... Pero si es que... Han matado a dos de sus amigos Bueno, han matado a dos de sus amigos Lo han matado Abuso policial, eh ¿Eh? Abuso policial Allá Abuso policial Ángel ha... Ha perdido el brazo de los navajazos No va a poder dar navajazos Que haya murió alguien El... El hermano mío El que se parece a mí El que se parece a ti está loquísimo Y le estaba persiguiendo a la poli Sí, sí, sí Y le estaba persiguiendo a la poli Sí, sí Que haya abuso policial Lo han matado, eh Lo han matado Se lo merecía Bueno No viene lo MS ¿Quieres quemarlo? No tengo bidón Si no lo quemaría Pero no, no, quemar nada No, no puedo No puedo, no puedo Mira, igual tengo un machete Puedes descuartizarlo Es casi lo mismo No, no, que estoy dejando ese camino Estoy dejando ese camino Estoy dejando el camino de la ira Te ha pasado Ay Ay, válgame Ay, ay Ay, me duele Ay, me duele Ángel, no sé si te acuerdas Pero antes de morir Me has dicho que me debías Mil dólares, eh Y a mí Ay, válgame Mira, yo digo una cosa A lo único que le debo dinero Luego le meto cuatro navajazos en el pecho Porque no se lo devuelvo Pues se lo debes a Abraste En la cabeza Hablaste Hombre, a ver, el tema El tema de los navajazos No, no, sabes tú que no Ay, válgame, señora gente Que no lo había visto yo a usted Mantenga la calma O sea, la calma Que yo lo hago tranquilo Mantenga Mantenga la calma O sea, la calma La puntita nada más Jurao La calva La calva también la conservo, eh Esto ya Buenas, buenas horas Viene el médico, tú Oye, una pregunta Una pregunta Para ser médico y policía Hay que ser calvo Eh, no viene la norma Pero sí Efectivamente Por ahí hay otro muerto Creo que Sí, es que me han llamado Pero aquí no me dice nadie nada Sí, es que estaba muerto Ángel Pero está muerto Está vivo ya Ay, bueno, miento Me vi aquí No soy un fantasma, eh Minguitos Creo que está muerto allí En el parking Sígame, sígame Creo que está muerto allí En el parking, vale Vaya liantes, tío Mírale, está aquí muerto Está aquí muerto Con las zapatillas Con las zapatillas Hostia, vale, vale, vale Se le ve a lo lejos con las zapatillas estas Escuchad Escuchad Vamos a hacer ya lo de la ropa Pesado Pesado Ahora que es de día Vamos a cambiarnos Ahora que es de día Ahora sí que nos vamos a cambiar de ropa, eh Agente ¿Qué le ha pasado? Eh, nada La policía Iba corriendo Iba corriendo Y se ha atropellado Y se ha muerto Se ha atropezado Madre mía Es que esas zapatillas reparan un montón, eh Madre mía Pero me vayas a contar lo que ha pasado Que yo me he despertado allí No me habéis dicho nada Pues que te ha atropellado, Minguito Mira, ahora Ahora se lo cuento lo que ha pasado, señor ¿Qué? ¿Qué? ¿Veis ese cuerpo de ahí? Intencionado, intencionado A mí también me ha pillado, eh Vale Vale Vale, esto sin problemas Se revive en un momentito ¡Vámonos en la zona! Caballero, yo te lo he entendido Marga mi Levante la mano ¡Vámonos arriba! Hace un desplandor Dejen un poco de desplandor ¡Hace un desplandor! ¡Vámonos! ¡Hostia! Ya ha cargado el móvil Arriba las manos Lejados de la zona, por favor Despejen la zona Vale, vale Me voy Se lleva a Minguito ¡Adiós! ¡Que se lleva a Minguito! Que se escapa otra vez Vale, vale Me voy Lleva un chicle, Fargan ¡Bueno la grata! Lo peor es que ha sacado el coche ¡Hace Ángel! Arriba las manos Lo he ayudado, eh Vale, vale Voy a guardar el coche Voy a guardar el coche Déjame Bájate del coche Déjame Te prometo que lo voy a guardar Estás expulsado Estás expulsado Baja la ventanilla Que te vea Mira Va Baja la ventanilla Es que ahora sois como archienemigos, ¿no, Ángel? Para mí, ¿pero por qué? ¿Pero qué ha pasado? No sé, ha venido y nos ha atropellado a ti, a mí, a mi hermano. Lo que pasa es que tú has muerto. Yo he salido por los aires y he conseguido sobrevivir. Ay, para mí, tú has hecho la del gitano, la de rodar por el suelo. He hecho la de rodar, sí, sí. Bueno, tú... De golpe de con la cabeza. Rodar no, pero volar, ha volado. Para mí, saque la nueva, no pide ir. Es que me suena su cara y esa tía y me tiró el otro acto, ¿eh? ¿Cómo? Pensé que es mi novia. Oh, madre mía. Se lo voy a preguntar. ¡Galias! ¡Fargan, ven conmigo! ¡No, no, no, no! ¡No la cague, no la cague! ¡No la cague, no la cague! ¡Ven conmigo! ¡Dime! ¡Hola! Ven aquí, aquí, aquí. Ven aquí, haz como que si estamos hablando y bla, bla, bla. Es que me va a presentar esa chica. ¡Ah, que te la va a presentar, Verás, te! ¡Qué romántico! ¡Sí, tío! Me ha dicho Ángel, me ha dicho Ángel que quiero que quiere, Ángel quiere destruir nuestra relación. Que Galia le tiró los trastos. ¿Qué dice? Creo que sí me ha dicho eso.